¿Cuál es su nombre, señora? Soy la señora Delfina Sánchez Sánchez. Señora Delfina, ¿qué están pidiendo el día de hoy aquí? Estamos pidiendo el apoyo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, el presidente, para que nos ayude a encontrar a mi hijo Omar Gómez Sánchez, que desapareció el día 14 de marzo de 2021 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Mi hijo es estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial del séptimo semestre. Él es becado de parte de mi esposo. Él es becado de parte de mi esposo. Él es un buen muchacho. Él trabaja de 6 a 10 de la noche, da su servicio empresarial y estudia. Mi esposo es militar en activo con 23 años de servicio. Hasta ahorita, la Defensa Nacional Militar nos ha dejado solo en la búsqueda de mi hijo en Culiacán, Sinaloa, porque dicen que mi hijo es civil, pero es derechohabiente y vive con nosotros. Depende de su padre. Es una vergüenza que ahorita una institución tan grande no esté apoyando a mi esposo cuando tienen todos los medios para la localización de mi hijo. La fiscalía de Culiacán, Sinaloa, no ha hecho nada, solamente puros trámites burocráticos. Mi hijo ya va a ser un mes, en tres días cumple, y no sabemos nada de él. ¿Qué hacía su hijo en Sinaloa? Mi hijo trabaja en la Estucurtal del Panamá. Es un restaurante de pastelería y también estudia. ¿Él nació en Culiacán? No, él nació de aquí del Estado de México. ¿Y por qué se fue para allá? Porque a mi esposo le dieron cambio, a raíz del cambio del presidente, de la presidencia, le dieron cambio para Culiacán, Sinaloa. Mi esposo pertenece al cuartel general de la tercera brigada. Vivíamos en la unidad habitacional militar. Ahí estuvo mi esposo, 17 años, en activo. Ahorita lo cambiaron para allá, por eso nos fuimos la familia. Tenemos que seguir a los militares. Y es una vergüenza que ahorita nos dejen solos, cuando ellos dejan familia, esposos, hijos tirados por cuidar a la ciudadanía. Y ahorita que nosotros necesitamos el apoyo, lo han dejado solos. Mi esposo y yo estamos solos en Culiacán buscando a nuestro hijo. Y es una vergüenza que si en una institución tan grande la defensa nacional militar, ahorita los delincuentes estén pisoteando al medio militar. Porque ahorita se están metiendo con un hijo de un militar. ¿Qué le han dicho las autoridades? Las autoridades de Sinaloa. Pues que están llevando el proceso de búsqueda de mi hijo. Pero va muy lento realmente la investigación. ¿Cómo desapareció y qué estaba haciendo? Mi hijo salió el domingo, 14 de marzo. Se dirigió al centro de la ciudad de Culiacán. Como cualquier muchacho, salió a distraerse un rato. Perdimos contacto a las 7.40 de la noche. Ya no supimos de nuestro hijo. Mi esposo tuvo acceso a la cámara de C4. Y ahí se ve donde dos personas golpean a mi hijo. Y tienen las manos atadas hacia atrás. Mi hijo estuvo en el restaurante El Barbudo de la ciudad de Culiacán. En el centro, por la catedral. De ahí se dirigen dos personas en ambos brazos de mi hijo. Hacia la parte de atrás. A los 5 minutos regresan esas personas. Y de ahí no se vuelve a saber nada de mi hijo. Mi hijo desapareció en el centro de Culiacán. En el bar El Barbudo. Ahí estuvo. Mi hijo no es delincuente, señor. ¿Iba solo? Mi hijo es estudiante. Sí. Se refieren ahí en el bar que iba solo. Así es. Pedimos justicia. Por favor, queremos una entrevista con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y todas somos esposas de militares, amigos de mi hijo, de la escuela. Queremos atención del señor presidente, por favor. Queremos hacer esto público a los medios de comunicación que nos ayuden a compartir la desaparición de mi hijo. Queremos justicia y queremos a nuestro hijo de regreso. Muchas gracias, señor. Gracias a ustedes. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Delfina Sánchez Sánchez. Gracias, Delfina.